Más allá de eso, como estudios de aquí, están parcialmente en intervención digitalizada, pero no están disponibles. Ok, entonces buscaste información, pero no has hecho una necesidad de datos, o sea, un Excel con... Lo que hay que ir haciendo es... Yo creo que es bastante parecido, solamente que... Como es que hay un tipo, como tal, no hay escritos, o sea, son... Pues, yo digo que es más fácil, pero lo mismo que es que no hay, lo que hay mucho son de entrevistas en video, o por ejemplo, donde se muestra el tema en el final y después lo se entrevistan, ¿no? Ok. Pero, pues, no sé si eso como que servía para la base de datos. Absolutamente. Absolutamente. O sea, este... A ver, todos los objetos digitales son objetos digitales, ¿no? Hay cosas que para poderlas documentar en el graffiti, es muy probable que hayan utilizado videos en vez de imágenes. A ver, es que también preguntaba, porque como que todos ustedes han hecho un tipo de texto, es porque si hay como tal, revistas que sí se digitalizaron, pero que las mismas personas, los mismos editoriales, como que cada vez que encuentran el... que se ha digitalizado la entrevista, la bajan luego, luego, como que hay un repertorio, que debe encontrar, o en foros, como que le dicen que, que ya digitalicé, y tal vez la registro. Ajá. Y la buscabas y algo digital, y la buscabas y la buscabas y decían que no estabas así, y dices, no, es que los dueños de mis clientes, y tal vez que nos quitan las redes. Ajá. Y, yo, yo. Bueno, me faltó... Ay, qué coraje. Bueno, ya no se los pude mostrar, me faltó una lampadona. Qué razón no seas costa. Ajá, bueno, este... Entonces, mira, aparte, este... O sea, es interesante lo que dices porque... O sea, una cosa que es muy relevante, una cosa que es muy relevante para nosotros, que estamos investigando, este... Inteligencia artificial, y que lo que nos interesa, sobre todo, es, digamos, pasar de una posición macro-rítmica a una posición centrada en datos. Es decir, que... ¿De qué nos debería preocupar mucho, no? Nos debería preocupar, este... La calidad de los algoritmos, sí. Ajá. Y, de hecho, toda la inteligencia artificial se ha abocado, fundamentalmente, a garantizar la calidad de los algoritmos. Pero, el problema que surge es en los datos, ¿no? Y hay casos... Digo, yo sé que el graffiti, la poesía, la legislación, etc., no es algo que nos va a causar gran daño. Pero, por ejemplo, los datos médicos que se usan para entrenar inteligencias artificiales en dermatología, no señalan el color de piel. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque, este... Tú le vas a pedir a la inteligencia artificial que reconozca lo mismo, sin importar el color de piel. Ya sabemos que, este... Si no, la siguiente es que voy a decir lo que tienes que hacer. Este... Y, entonces, el problema es que, por supuesto, en colores de piel distintos al blanco, la inteligencia artificial comete más errores, porque no sabe... O sea, no es test de nada para identificarlo así. ¿No? Entonces, o, por ejemplo, los datos médicos en Estados Unidos provienen, fundamentalmente, de tres estados. California, New York y Massachusetts. ¿No? O sea, no hay muchos datos de gente en Texas o en otros lados. Y, luego, eso es lo que nos va a intentar nosotros. ¿No? Y, entonces, el problema de los datos es un problema central para la inteligencia artificial. ¿No? Ahora, pero datos son todos los objetos digitales. Sin distinción. Es decir, este... Si nosotros queremos, por ejemplo, entrenar a una inteligencia artificial para que baile o para que identifique que están bailando, tendríamos que utilizar el video. No hay otra manera de alimentar la inteligencia artificial que identifique los bailes si no es a través del video. Si nosotros queremos, que no esté... Coraje, me da. Pero bueno, no voy a traer el relatador. Pero... Tenía unas cosas ponidas que mostrarles. Pero... Este... Pero si... lo que tú quieres es entrenarla y graffitis, a reconocer el graffitis, tú vas a necesitar imágenes, además, y videos. Si tú quieres entrenarla en voz, necesitas audios. ¿No? Y si tú la quieres alimentar en lengua, pues necesitas texto. Entonces, todos los objetos digitales son relevantes. Entonces, nuestra base de datos puede estar formada por cualquiera de estos. O sea, de hecho, hay un... ¿Cómo se llama? Hay un gran problema en general con los videos y las imágenes y yo creo que también hay buenos audios, un poco menos. Es que, fundamentalmente, están mal anotados. Es decir, este... Tú bajas un video y hay muchos que aparecen en el video que tú tendrías que poder anotar. ¿No? Decir que hay ahí. Entonces, este... Lo interesante de los proyectos que ustedes eligieron es que, cierto, la mayoría se va hacia textos, pero, este... tanto el tuyo como el de la lucha libre, este... pueden tener otro tipo de datos. ¿No? Entonces, este... pero lo interesante y por eso le preguntaba al día es que, una vez que dejamos, o sea, ya identificamos, ya lo que hicimos fue identificar el tema. Este... ¿Cómo le fue, por ejemplo, al de la poesía? Te encontraste la pregunta. Ok. Ya vimos que ya encontró parcialmente ciertos digitalizados y muchas digitalizadas que no están este... disponibles. Yo... agarré cada... los autores y los principales sobre ellos. Ajá. Y... de los... de... de cinco están casi todas. Ok. Eh... digamos que puse dos parámetros de disponibilidad y existencia. Ok. muy bien. Muy bien. Ya se acerca más a un... a un Excel. Muy bien. Ya la mayoría... de esos cinco, la mayoría tienen todos y como que puse el porcentaje de carbono. Ok. O sea, el porcentaje de disponibilidad y el porcentaje de... Pero aún faltan adaptar otros... otros cinco... Otros cinco. Esos todavía no vamos a revisar. Ok. Entonces, este... ya tenemos el tema. El tema es poesía... mexicana... entre 1920 y 1930. Y entonces, nuestro... nuestro primer dato es el autor. ¿No? El segundo dato es el nombre de la obra. Y, este... el tercer dato es si está digitalizado. El cuarto es si está disponible. Ajá. Ahora, a partir de ahí, nosotros vamos a poder enriquecerle los datos. ¿No? Este... Por ejemplo, este... ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos enriquecer los datos aquí? ¿Puede ser el año? ¿Ah? ¿Año? ¿Podríamos agregarle el año? ¿Qué otros datos? O sea, hay muchos datos obvios que nos están faltando ahí. ¿Lugar? ¿Lugar de publicación? ¿Lugar de publicación? ¿Del... 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 ¿Del libro? ¿No? Editorial. Editorial. ¿El lugar donde es el lugar donde es el lugar donde es el lugar donde? Eh... ¿El URL? ¿No? ¿Eso podría ser? ¿Url? Es decir, ¿en dónde está? Que puede ser... O sea, podríamos... ¿No? Este... Podríamos agregar el URL, podríamos acá también señalar el sitio web, o el repositorio, o el lugar donde se obtuvo, ¿no? Y todavía estaríamos solamente en la parte como del archivo. ¿Qué otros datos creen que valía la pena? O sea, ¿cómo enriqueceríamos más esto? ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata la obra? ¿De qué trata la obra? Como todas son poesía... ¿Eh? ¿Vesos? Eh... ¿Podría ser como tipo de versos? ¿Es que sí que explica? ¿Eh? ¿Es que es la extensión? ¿Podría ser extensión? ¿No? Y luego habría que crear una clasificación para ver de qué otra manera los puedes identificar. O sea, por ejemplo, aquí estamos cometiendo un error grave. Estamos poniendo nombre de autor, pero no estamos poniendo si son hombres o mujeres. Y sería un dato relevante saber. Creo que todos son hombres. ¿No? O sea, eso o es un defecto del que buscó, o es un defecto de la poesía física. ¿Eh? No, no, yo lo sé. O sea, no, no, no. Todavía entre a los 30 era muy raro que las mujeres las publicaran. Pero ese es un dato imposible, importante, hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, esto no aplica igual para todos, ¿no? Porque cada uno de los proyectos tiene características distintas, ¿no? Y luego tendríamos que ver, por ejemplo, podríamos poner tipos de poemas. O sea, no ocurre, ¿no? Por ejemplo, sonetos. Entonces, ¿el libro mantiene sonetos sí o no? Eso es porque hay muchos datos. Este... ¿Eh? ¿Temas? Híjole, los temas, pero los temas en poesía son ya complicados. O sea, ¿cuál es el tema de Piedra del Sol? Por ejemplo. O uno que conozca... Bueno, no sé si todos conocen Piedra del Sol, pero este... Es como él, poema, emblemático de Octavio Paz, o este... Lepo sí. Bueno, tú sí. Listo. Ustedes... Los de Velarde... Este... Villorrutia... ¿No? ¿Qué más? Pero bueno, en fin. Yo acabo de encontrar todos los libros de poesía. Un dato que... Como que no todos los autores estaban en su libro de su autoría. O sea, por ejemplo, los de Diario Paz. Hay un compilado de Octavio Paz. Ajá. Pero hay los estudios compilados. O sea, no es el libro original de... ¿De Villorrutia? Ajá. Si no, es más que... Antología. Entonces, si es una antología... Si es una antología o eres libro de autor. Ese es un dato que será que ese es un muy buen dato. Ajá. En fin. Podemos seguir, ¿no? Pero lo que quiero que se den cuenta es que si ustedes escogen... Este... Dame un... Un... Este... Un autor de un libro. Eh... Una de Villorrutia. No sé. Nocturno de qué. Eh... Tiene nocturnos, nocturnos todos, nocturnos de mar. O sea, siendo era muy original el título de Villorrutia, ¿no? Entonces, de Villorrutia... O a Nostalgia de la muerte, ¿qué se conoce? ¿Cuál? Nostalgia de la muerte. No, no, no. Este... De Villorrutia, que es hombre, es un vecino. Este... Tenemos Nostalgia... De la muerte. De la muerte. De la muerte. Incluso, eso me lleva a que la afición hombre-mujer puede ser... Este... Eh... Que necesitaríamos, por lo menos, un tercer género. ¿No? Para que Villorrutia quedara a gusto. Muchos otros quedaran a gusto. Ahí. ¿No? Este... Nostalgia de la muerte. Y, digamos... Este sería... Nuestro dato principal. ¿No? Pero de ahí podemos saber, por ejemplo... ¿Está digitalizado? Sí, seguro. ¿Está disponible? Sí, seguro. ¿No? Entonces, este... Podemos saber el año, el dato editorial... Entonces... Lo que importa es que a partir de estos datos... Eh... Anotados... O sea, aquí estamos... El dato principal es Villorrutia... Este... Nostalgia de la muerte. A partir de ahí, todo lo demás son datos... Eh... Cosas que nosotros anotamos a los datos. Uh-huh. Que enriquecen... Eh... No es la base de datos y enriquecen la información. Nos hemos quedado todavía en la parte... Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hacemos... Es hablar... Literalmente, del archivo. Uh-huh. Es decir... ¿Cuál es su autor? ¿Cuál es? ¿Si está disponible? ¿Si no está disponible? ¿Año, lugar, editorial? ¿URL? ¿El sitio web? ¿Extensión? La extensión siempre puede ser del archivo o de las páginas del libro. Aquí puede... Ya cada quien enriquece lo que quiere. Y sólo aquí, cuando hablamos de sonetos, antologías o libros de autor, ya estamos entrando a otro nivel de anotación de los datos. ¿No? Me da pena no poderles mostrar una... ¡Qué coraje! Pero, este... Mostrarles una... ¿Cómo se llama? Una... Una base de datos de imágenes para ver cómo se anotan las imágenes. Que tú tienes que ir anotando las cosas que hay en la imagen y poderlas identificar. O sea, aquí es un poco lo que estamos haciendo. El tema es complicado. O sea, el tema de... Porque... Por supuesto, uno puede decir... Este... El tema de nostalgia, la muerte, la muerte. ¿No? Pero eso es así como... Este... No... Este... En fin, va a clasificarlos por tercetos, por cuartetos. Porque todo eso va a alimentar a tu inteligencia artificial. Que va a poder... Que cuando le digas... Cuando le digas... Quiero un terceto. Sepa a qué se refiere. Que se entre a su base de datos. Ubique quién hace tercetos. Porque en la base de datos salga un montón. Esto es un terceto. ¿Se entiende? Entonces, ahora no quiero... Por supuesto que desartillen... Así extensísimamente la base de datos. Porque nos interesa sobre todo digitalización y disponibilidad. Pero háganla tan extensa como puede. ¿Sí? Y digan... ¿Qué quiero que me entreguen para la próxima semana? Un pequeño Excel. Me parecerían diez ejemplos. Un pequeño Excel con diez ejemplos. Este... Bien anotados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te fue a ti? Pues... Como vos, tú eres de parejas portales donde publican información de asistencia y así. Como que no me resultó tan complicado ver... Ver... Ver que... Cuál de la gente... Cuál de los eventos es así. Pero lo que sí me costó fue... ¿Cómo se llamaba? Ver cuántas eran los ratings de televisión. Sí, eso es un secreto bien guardado. ¿Pero por qué te interesaban los ratings de televisión y los asistentes? Porque supuestamente yo, eh... Pues en varias... Pues en varias... Pues en varios... Vaya gente que... Que... Escribió sobre eso. Ajá. Pues dicen que... Que el INSTUSTRALE ha ido creciendo, pero... Yo con los datos que recopilé, vi que desde 2008 hasta 2006, cuando hubo un poco más alto, aunque sigue siendo un gran cliente que sigue viviendo, pero no estamos en la parte de partes. Ok, entonces a ti los datos que te interesan son datos de asistencia y así, y entonces estarías buscando cuáles están visualizados y cuáles no. Ok, ok, está bien, está bien. Los ratings televisivos deben de estarlo, pero no son accesibles porque estos los venden, los venden muy caros. Creo que ciencias políticas, si vas a las bibliotecas de ciencias políticas, sí los encuentras, pero disponibles en internet. No, no. Incluso, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que no nos dijera rating de los debates presenciales y locales, pero no es un problema. Ok, entonces, este, en tu caso, ¿qué vas a hacer? Pues yo estaba pensando más como en el lugar, el tipo de gráfico, porque tú eres como 3D, revista, ilegal, y en el lugar yo pensaba más como en, o sea, no sé. No tanto como en lugares, por ejemplo, Morelos, médicos, pero como Puente, Escuela, Espectacular, o sea, sí. Ok. Y también estaba pensando como, eh, musicas temáticas que de repente puedan tener, o sea, algunos nada más es como, la firma del artista ahí está, y otros como que le harán ciertos, como elementos y tal vez refieren a más cosas ¿y de dónde vas a sacar esa información? ¿videos? sí, hay muchos videos y también hay muchas páginas sobre todo de las revistas que son las que carcelan bueno, que eliminan pero en lugar de como que hacen pequeñas como presentes antiguos o así, y ya son revistas viejas son revistas nuevas son revistas viejas pero que han cambiado el nombre a lo largo de dos años y como se van aprendizando entonces está como chistoso, porque yo no te dije antes como por ejemplo las revistas de 2008 no están, pero de repente pasa el aniversario de que murieron un cartero o que pasó una situación y que había agarrado una televisión y como como forma de recordar esa situación como que todo el mundo tiene un articulito donde el resto me vino como tal artista empezó así, así, así y así y así y la imagen pues tal ¿qué mundo es ese? más raro no sé creo que es como una forma de protesta que no quieren como verse tan 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 abierta pero que sí es como muy de dicho que sí se cierra ok no, no entiendo lo que está muy interesante es por ejemplo tú puedes utilizar sitio web o plataforma o para identificar si la imagen proviene de Facebook o proviene de un lado ¿no? y si contiene datos de por ejemplo el actor ¿no? bueno yo entiendo que son anónimos ¿no? o tienen un alias o tienen un nada pues sí de hecho el punto de esas que siempre se ven son su alguien entonces identificarlo por alguien 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 y luego me parece muy bien lo que habías pensado es decir lugar donde está el graffiti este tipo de graffiti ¿no? está muy bien muy bien muy bien o los chicos que no vinieron a su chico ¿qué han pensado? ¿no? ¿usted lo ha dicho? yo he pensado hacerlo como como doctores con hispanos porque una parte de varias actividades que no sé como son bueno su línea que no es otras veces y la mayoría de sus obras no están digitalizadas son de por fruta en físico y las obras que están como digitalizadas o son ediciones muy muy miedas no están muy bien dedicadas están rotadas o nada más son como que a veces te da las exas aquí más este tal 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 o sea como que la biblioteca más completa que encontré y que igual son nada más que en línea de los esquinas de las horas es la biblioteca del profesor Patimio que está en línea pero igual nada más son como que los capítulos de los esquinas de las horas que en otras casi no no se encuentran ok o se sale el típico el clase nada más que hace la recapitulación de no le están disponibles pero no en línea sino que es tan tal y que tal nada más nada más ok muy bien en cambio ¿qué interesa? este por ejemplo de los que no te quita si no están es alegre ok las instituciones que no están este amarra igual casi no están sus estados entonces eso es el bueno yo pienso porque no están ni sus ni sus cursos de grabarla y muy poquita igual nada más imágenes de las gacetas que llegan a publicar todos los textos pues están igual o sea las que sí están de repente son los más populachos ¿no? pero lo que les dijeron sí está su historia que hoy dijo completa este de las casas pues la mayoría también está a su paro está luego los más como más más comunes son populares que los demás como que están pero casi todos ellos son no el planijero si es del 18 ¿no? pero las casas son del 17 las casas del 17 su pana es de igual no es del 17 pero por ejemplo igual como otros el 18 a lo mejor es como marques por ejemplo tampoco están sus obras completas o están las bueno eso solito que estás pensando es un test ¿por qué no están digitalizados? ¿por qué no están digitalizados? porque es una forma de excepción del patrimonio ¿no? de la filosofía es decir ¿cómo ha sido la crítica filosófica respecto a la tradición no hispana que ha hecho que las casas estén todo digitalizadas la dijeron pero no es por el libro es por el tipo de libro es por el valor que se le torna o sea ahí tienes un test pero bueno no lleguemos tan lejos el basta con que elijas yo lo que te sugiero es que elijas solamente autores del 18 digo sí el 18 ¿no? de hecho sabemos que lo estabas hablando más porque bueno Provia tiene como que su ortología por ejemplo las autoridades de Rovia tampoco está digitalizadas no más o sea el dato la fecha que no viene pero no está digitalizando eso bueno que valdría la pena digitalizar todo eso pero es otro proyecto de tesis digitalizadas pero este yo te agarra un poco ¿cómo te ha? Nau Nau ¿no? ¿no? 10 autores 5 o 100 autores y con eso yo estaba preguntando dos temas específicamente ahorita que me me enseñó la clase creo que no tenemos muchos autores un poco más de dicho en el tema del mundo latinoamericano siento que únicamente cuando hablamos del mundo latinoamericano hablamos de la relación de las fuentes de los que todos ellos pero sí creo que debe de haber más y no tan tan significados yo he visto muchos autores de la época más que nada sí en libros físicos que no están tanto que no pueden superar tanto calor hay un autor que aquí lo tengo se llama bueno es un autor que se llama bueno me repito o sea ya está como muy siempre se lo de alzama pero hay un autor que siento que estoy en realidad dentro de o más que nada por el tipo de literatura que por el año en que no los encuentro en tal entonces como que me voy a dar la tarea de buscar ya más mitografía y ya meternos ahí muy bien pues mismo caso ¿no? de dar una ahí sí por ejemplo tema puede ser porque las novedades sí normalmente tienen un tema etc sí pues esa era una y otra era como ya más del lado del movimiento del 68 hubo muchísimo arquista y economista que no está digitalizada tampoco no es tan interesante porque se disupe un montón de cosas desde el 68 sí sería interesante ver que excluyeron hay además todavía podemos rascarle un poquito más que están ahí como cual te he dicho y que podría ser la retroalimentación pero creo que podemos encontrar más de cómo que de que de que de otro que de más ajá bueno bueno porque los dos son más de eso es que pues yo supongo que lo del tema de la digitalización es importante de la digitalización es que los únicos temas que he perdido en la actualización son todos todos no veo como no pueden estar digitalizados o sea pienso por ejemplo en el rollo de la programación pero no sé de la programación es muy probable que todo esté y no todo no todo pero la gran inmensa mayoría porque pues es el sistema que maneja incluso el apoyo de incluso el área médica el área de la salud también casi todo está digitalizado bien raro no en esos casos lo interesante es ver que no es la digitalización ¿no? o sea es de hacer exactamente la notar ¿no? es ver un poco como lo del 68 del 68 se digitalizó pues por los 50 años este un montón de un montón de material y lo interesante es ver qué huevos quedaron qué no se digitalizó qué no está oficialmente dentro de la ¿no? pero bueno eso es lo que se me ocurre pero a mí me interesa un poco más la parte de humanidades porque justo es la que está menos digitalizada de la que más problemas ¿eh? sí que tú no sabes de qué estamos hablando ahorita ¿estuviste hace 8 años? hace 8 8 días ¿qué pasó? ¿no? ok entonces para ustedes dos les pedí que escogieran un tema un tema para hacer una pequeña investigación para tratar de ver qué cosas están digitalizadas y accesibles de ese tema ¿no? entonces aún escogió la poesía mexicana de los años 20's a 30's y entonces este digamos ha encontrado hasta ahora la gran mayoría de los autores no solo son hombres sino que por lo menos los cinco primeros que examinó están casi todos digitalizados sin disponibles y entonces es bien interesante ver en algún punto cuáles no pero estuvimos viendo cómo a partir de eso ampliar la base de datos y anotarla para que la base de datos sea robusta y matrica y ofrezca digamos como más elementos de trabajo si la queremos utilizar en una inteligencia artificial ¿no? si la queremos preparar no solo para una inteligencia artificial sino para cualquier cosa pero nos va a permitir ver por ejemplo pensando en el proyecto Antía nos va a dejar ver por ejemplo respecto a una información que podría ser muy relevante hoy de que en algún momento México tomó una legislación que regulaba el consumo y la producción de drogas ¿qué información de eso está disponible? ¿no? si alguien busca y entonces ella nos dijo sí hay cosas la parte legislativa está bien cubierta la parte periodística no está bien cubierta aunque es probable que ya esté digitalizada no es accesible entonces no es recuperable y entonces aquí también hay un guau allá arriba de la lámpara con la lámpara prendida no se ve pero ya lo vieron es que en el tercer piso tengo otro salón con otro con otro con otro pero en el otro si entran y salen todo el tiempo pero bueno entonces eso es lo que estamos haciendo eso es eso es para que se lo pongan a hacer ¿por qué? porque lo que tienen que entregar la próxima semana es un pequeño Excel con cuantas digamos pueden escoger 10 10 items digo si quieren escoger más más items pero pueden escoger 10 entradas y tantas categorías como ustedes quieran ¿sí? este este también es decisión de ustedes pero por lo menos pongan nomás 5 o 6 categorías ¿no? o sea no se no se vean apagos con las categorías para asegurar sus datos ¿no? no, pero no es que está bastante o sea el Excel y los 6 lo hacen como el título del libro o sí por ejemplo él va a hacer grafites ¿no? entonces él puede agarrar 10 imágenes de grafites y hacer su base de datos este él está viendo audiencias de la lucha libre y entonces ese es un poco más complicado pero este es un poco más complicado porque tendría que tener año este audiencia y en fin y pensar en algunas otras categorías de dónde salió la información en fin otras categorías pero eso ¿sí? ¿sí se entiende? ajá ¿tú lo llamamos los ítems y el otro lado en la parte del tema que te propone exacto o sea tú tienes tus datos o sea tus datos son los ítems ajá y este todos los metodatos son las categorías que tú le pones entonces déjame dice un ejemplo la base es este que a ver vamos a ver ok este ok perfecto yo nada más podría que la droga no sí puede ser el autor no porque bueno le estaba diciendo sí el presidente de la sala de la sala de la sala de acuerdo con si no es el autor es el presidente de la sala de la sala de la sala con los con los ítems con los objetos que vayas incluir él va a trabajar con imágenes él está trabajando con textos de legislación él está trabajando con audiencias él está trabajando con libros de poesía tú vas a trabajar con novelas este y ya tú que vas a trabajar este libros libros de no hispanos no hispanos este ahí ya dije entonces tienes que pensar el tema y hay que hacer eso si está más o menos claro y entonces piensa un tema o sea algo que les interese la idea es que no necesariamente sea una cosa este forzosa pero algo que les interese si son apasionados juegos juegos algo relativo con los libros que les gusta o sea también tenemos a alguien que le gusta la policía la lucha libre también está pero hoy estoy en cualquier momento puede haber ¿se te ocurre algo? ¿o necesitas tiempo? allá con los indecisos yo estoy pensando no sé si puede quizás como de actores mexicanos actores ok y qué cosas de los actores que les gustaría y ahí habría que segmentar por ejemplo actores de una época en particular o de un género particular o sea teatro cine televisión no sé empezó a pensar de teatro y televisión ok entonces actores de teatro y televisión ¿me da algún periodo de tiempo? digamos porque si lo hacen pues nada más vamos a ocupar diez doce catorce entonces tú puedes ocupar diez años ¿no? eso por ejemplo en la época de oro de cine pero desde que hay cine ya no es teatro y tele ¿no? entonces actores de la época de oro de cine mexicano la época de oro de cine mexicano que son cuarentas a sesentas más o menos más o menos más o menos más o menos cincuenta ok este ok ¿y qué te gustaría de los actores? o sea la imagen las películas o sea ¿qué tipo de datos vas a extraer de los actores? de los actores de los actores tiene ¿no? y entonces la idea sería esta vas a tener no sé no me parece mal o sea busca diez entonces en lugar de actor está el actor ¿no? entonces vamos a decir que es María Félix y María Félix sale en de hecho podrías escoger solo tres tres o cinco ahorita te digo tres o cinco actores ¿no? este y María Félix sale este ay Macara por ejemplo ¿no? y Macara y entonces tienes que ver si está digitalizada y si es disponible eso está súper interesante en las películas está súper interesante y luego digamos tú puedes escoger te digo puedes escoger dos actores por ejemplo María Félix de la infancia con María Félix y este ay el obritor de Macario es Ignacio Locastar ¿no? este ahí tenemos en común parece que todos hemos visto Macario si está bien ¿no? este todos y no somos los poetas hay que decirlo lo cual bien es grave pero bueno entonces este y puede ser la verdad Ignacio Locastar y cuatro o cinco películas por cada uno y entonces ver este ya sabes si está digitalizada si está disponible y por supuesto año lugar distribuidora este tema de la película en fin cosas me parece un ejercicio con dos actores y cinco obras de ellos en la época de Cine Donado nos puede dar una idea de qué tan accesible es actualmente en línea el Cine Mexicano está en YouTube está en no sé en qué otras plataformas se pueda ver pero ¿no? me parece una buena idea por ejemplo bueno ya ahorita como les digo yo en un momento leí una recena un ensayo sobre baria gramística en el siglo 20 en México ¿perdón? sobre cuentos que dicen en México en en el siglo X en el siglo X ok a pesar de que había una cosa que tenía una gran lista de cuentos yo cuando busqué en línea ni siquiera aparecía el título o sea ni siquiera aparecía el número de cuentos no existía nada y por ejemplo no sé incluso si ustedes no hay conocidos como Salvador Novo yo buscaba así me acuerdo en buena y de que no desaparecieron todas ellas ese es un súper 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 de hecho de hecho son temas de tesis todos si ustedes quisieran enloquecer un poquito en vivo por ejemplo ver como la cultura o la narrativa gay del siglo XX no es tan es como una censura y quista ¿no? no yo sé que hay por ejemplo yo sé que hay esfuerzos porque ahora ¿cómo se llama? Luis Zapata creo que se llamaba el escritor este van a que Yale está por poner un sitio web con toda su obra ¿no? pero es un caso sexo ¿no? después agarrarte o sea justo el ejercicio que hiciste puedes agarrarte la lista de cuentos que aparecen y ahí y buscar si están disponibles y entonces incluso decir el nombre del cuento ¿está digitalizado? no ¿está disponible? no ¿se encuentra el nombre del cuento en algún lado? no ¿se encuentra? no o sea justo una básica de datos negativa de que no podemos hacer evidente que hay o sea dénse cuenta que lo que no esté si no lo empezamos a digitalizar no va a seguir existiendo ¿qué tal tuviste que escarbar? sí claro o sea si si tú me pones Macario está digitalizado sí está disponible sí está en YouTube ya sé que el número que hiciste fue meter Macario en YouTube y la encontraste y en color ajá vénse su trabajo de colorizar ahora ya en color ¿no? entonces ya está ¿no? no es el caso luego si se lo cierra bien no sale no te preocupes no te preocupes ajá pero si tú me pones encontré ya no Macario sino encontré otra cosa cualquiera como se llama otra película porque vamos a decir es que yo creo que la mayor parte de las que será los tres García la otra es famosa allá del rancho grande yo estoy seguro que todas están en YouTube pero bueno supongamos que no encuentras allá del rancho grande en YouTube sino que la vaca es un torre pues entonces no es pobre torre ¿no? y entonces yo ya con eso yo ya sé que estuvo rudo darme esta película ¿no? o sea ayer si me sorprendí porque yo andaba porque hay un submundo muy interesante en internet yo ayer estaba buscando para hacer un ejercicio con el chat que te pe para mi hijo este asesinato de Vicente Muñero y asesinato de Vicente Muñero no estaba o sea estaba digitalizado pero no disponible hay restricciones muy fuertes pero aún así nos vamos a dar cuenta que hay vacíos inmensos de de cosas que no se digitalen que nunca alcanzan en la digitalización y no se hacen disponibles y eso por lo tanto con esas cosas no podemos entrenar la inteligencia artificial no podemos este mantener la este incluso nuestra memoria y nuestra cultura ¿verdad? el ejemplo de Carlos de este que hay que tan disponible está la filosofía no hispana este pues no tan disponible y eso eso nos debería afectar ¿no? tendríamos que hacerla hacerla disponible ya sea digitalizando los libros ya sea haciendo proyectos digitales ya se te ocurrió algo más o no estás muy resistente muy resistente no puede ser bueno ok este sigue sigue pensando dudas preguntas alguna cosa que que está claro lo que hay que hacer ¿no? son buenos proyectos y buenos intereses que este ¿cómo se llama? que ustedes tienen porque este ¿cómo se llama? digo porque tocan áreas complejas por ejemplo la cultura popular de los grafitis ¿no? que sobrevive que tan accesible es en internet que también vamos a poder entrenar una inteligencia artificial para que grafitee no esa es la esa es nuestra nuestra duda afortunada ¿no? muy bien entonces este varias cosas este tener una base de datos para o sea de hecho si ustedes quieren hacerse ricos más o menos pronto lo que tienen que hacer es bases de datos o sea es más es mucho más costoso y consume más tiempo por eso de hecho es más costoso hacer la base de datos que hacer la inteligencia artificial hacer el algoritmo de la inteligencia artificial ¿no? porque este digamos se gasta el doble de tiempo limpiando la base de datos que en todo lo demás o sea es increíble no importa qué hagan no importa qué tipo de base de datos hagan limpiarla es infinitamente más costoso y consume más tiempo que este cualquier otra cosa ¿no? de hecho ustedes se van a dar cuenta que hay que si buscan trabajo limpiando datos se van a dar cuenta que se paga por limpiar los datos o sea que ustedes este revisen si los datos están limpios ¿qué quiere decir que los datos estén limpios? imagínense que hombre aquí necesitamos muchos datos ¿no? uy ya está debiendo imagínense que necesitamos muchos datos y este eso queremos hacer un queremos hacer una base de datos muy rica con los programas de estudio de la carrera de filosofía de la facultad de filosofía de la UNA para ver este de qué tratan los seminarios optativos o lo que sean ¿no? que son súper opacos porque nadie sabe de qué se tratan los seminarios optativos porque sólo aparece seminario optativo ¿no? y entonces este uno agarra y este ¿cómo se llama? y entonces agarra todos los programas y los mete a un programa general que te distinga digamos los lea y te diga este es el nombre del programa los temas que vienen aquí son estos 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 es decir hay muchas partes que tenemos que automatizar porque lo que queremos es grandes cantidades de datos cuando automatizamos lo más probable es que todos estos no lo más probable todos estos datos van a estar sucios ¿en qué sentido sucios? es probable que este es probable por ejemplo que el título esté mal o sea el capturado mal o este o el nombre de un autor se haya capturado haya como al final digamos imaginando que lo hacemos con con un con los programas de filosofía ¿no? los programas están en PDF entonces los vamos a pasar un OCR para que nos dé el texto claro ya veamos el texto luego lo vamos a pasar por un programa para que nos identifique cosas como nombres este nos identifique bibliografías etc ¿no? y entonces eso nos va a cojar un encendio monstruoso que tiene estas categorías ¿no? esto está esto es bibliografía estos son nombres propios estos son temas etc ¿no? y entonces uno revisa uno vuelve al Excel ¿no? vuelve al Excel y en el Excel este debes dar cuenta que el nombre lo transcribió mal que lo que me dio como un libro no es un libro que o sea cualquier cosa que hay en los dos y entonces uno pasa mucho tiempo limpiando la base de datos o sea en un proyecto chiquito como en la biblioteca digital del pensamiento de los españoles como la mía este hacemos una basecita de datos que es este que son unos vocabularios controlados es decir cada vez que encontramos un nombre de un texto lo este lo metemos aquí y lo regularizamos o sea regularizamos como se llama no saben la cantidad de errores que tiene eso se hace manualmente se supone que lo hacen personas preparadas para hacerlo pero no porque hay complicados hay este cosas que se colaron con interrogaciones en fin ¿no? o sea un un desastre entonces este uno pasa mucho tiempo limpiando la base de datos y eso entre otras cosas es lo que hace muy costoso que tener bases de datos buenas para entrenar inteligencias artificiales ¿no? este y entonces este una de las cosas que se ha descubierto de las inteligencias artificiales ya sabemos que lo que hace una inteligencia artificial es identificar patrones pero como eso es lo que hace la inteligencia artificial es igual de floja que nosotros ¿no? en el sentido de que sabemos que fundamentalmente lo que hace es escoger correlaciones pero va a escoger las que son más fáciles de escoger lo cual implica por supuesto que puede haber una desviación un sesgo a la hora de que la base de datos sea resultados ¿no? es decir este tipo de programa lo que hacen es si tú lo alimentas con un cierto tipo de bases de datos y esa base de datos no está muy refinada entonces va a coger las este los patrones más fáciles de identificar ¿no? se toma como shortcuts este como atajos toma atajos de inteligencia artificiales entonces para evitar el sesgo que producen esos atajos lo que necesitamos es sobre todo trabajar en la fuente de datos este es el problema entonces ustedes imagínense nada más imagínense que la UNAM de pronto decide donar la base de datos de profesores entre 1970 y 1980 imagínense la cantidad de estos recursos este o que o más fácil que bueno lo que le pasó a Barrón este Barrón envía en este proyecto de tesis y entonces le pidió a la DGB que le pasara toda la base de datos de tesis de filosofía y licenciatura y lleva tres años limpiando la base de datos ¿no? porque los nombres están mal escritos este de todos o sea los nombres están mal escritos de los actores de los de los nombres de las tesis de las fechas de los tutores o sea es un es un problema entonces este con esto se pueden dar cuenta de ¿no? de manera que si este si nosotros dejamos de pensar en que la inteligencia artificial es solamente los algoritmos es decir las redes neuronales las metodologías aplicadas entonces estamos olvidando que buena parte de sus buenos resultados dependen de eso y entonces hay un grupo de autores que sugieren que deberíamos de ser más bien datacentristas en lugar de ser algoritmos centristas que la parte más importante de la inteligencia artificial está en las fuentes de datos que en las formas de construir el algoritmo como que el algoritmo ya está de alguna manera solucionado y que de hecho es muy fácil ya crear capas y máscaras y cambiar la alineación general de la inteligencia artificial pero no así con los datos porque los datos o sea de veras los datos son una mina de oro en bruto y buenos datos son una mina de oro en bruto una de las cosas que les iba a mostrar hoy no les va a poder mostrar hoy porque se me le dio el maldito avanzador es hay un proyecto abierto de voz para hacer una base de datos de voces en todas las lenguas tienen una brutalidad de registros si ustedes quieren contribuir y donar su voz es una buena forma es una buena forma de hacerlo hay otros traía otros ejemplos por ejemplo esa me gustó muchísimo una base de datos de máscaras africanas que es una locura cuando luego te mostraban los patrones que extrae la inteligencia artificial de las bases de todas las imágenes son unas figuras rarísimas retorcidas porque es difícil ver las mágicas o sea es difícil que la inteligencia artificial identifique con finura la naturaleza de las máscaras lo traería pero ya se los mostraré hasta la próxima clase si no se perciben de esta clase la otra pero eso era para apoyar esta idea nosotros queríamos ver que la importancia que tiene el tener buenas bases de datos había otra todo lo vamos a ver la próxima clase también en que ustedes se pueden digamos tienen las fotografías y luego tienen cómo se marcan las fotografías cómo se comentan las fotografías para poder identificar los elementos que están dentro de la fotografía este ahora bien este y digamos este lo que yo les decía la inteligencia artificial utiliza muchos videos mucho audio y texto libre es decir texto que no está procesado de ninguna manera que requiere anotaciones nosotros anotamos los datos cuando hacemos eso cuando vemos un video y decimos en ese video hay grafiti o se está hablando del grafiti en ese video aparece fulanito que es un grafitero en ese video ese video está registrado en este en la Magdalena Contreras debajo del puente periférico tal etc ¿no? todos esos datos los tiene que aportar el celular que es lo que hace de nueva planta que sea muy gustoso ya hay formas por supuesto de automatizar la anotación de muchos datos pero sigue se sigue requiriendo de seres humanos que sepan que están viendo y que están anotando para hacerlo ¿no? este de manera que este digamos una carrera con mucho futuro es una carrera para hacer datos pero sobre todo para que se llaman esculpir datos pero es una forma normal esculpir los que son justo lo que acabamos de mencionar es decir hay que seleccionarlos hay que limpiarlos hay que seleccionarlos hay que limpiarlos y hay que anotarlos por eso por ejemplo el tuyo es interesante el que cogiste tu de agarrar cuentos que están mencionados en un artículo porque ya los tienes seleccionados y entonces tú lo que necesitarías es construir lo demás ¿no? y entonces aquí finalmente por supuesto estos se van a tener que probar y monitorear es decir una vez que tenemos limpia y lista nuestra base de datos entonces ya comenzamos a entrenar nuestra inteligencia artificial con ellos y los tenemos que monitorear o sea no solo los subes a la inteligencia artificial o corres la inteligencia artificial sobre tus datos sino que tienes que ver que te arroja y decirle a la inteligencia artificial o sea o ya sea darte cuenta que tus datos no están ofreciendo no son de la calidad que se requiere o que la inteligencia artificial no está leyéndolos bien pero tienes que inconturarlo o enseñarle por supuesto a la inteligencia artificial a apreciar lo que tiene dudas hasta aquí nunca había dado una clase así señores su futuro está en hacer datos y en particular creo yo digamos ya sabemos que los datos que son que tienen mayor valor son los datos médicos ¿no? este pero hay otro montón de datos este hay otro montón de datos que tienen mucho valor los datos sobre violencia en México tienen mucho valor este ¿no? pero en algún futuro espero yo que los datos humanísticos también tengan mucho valor ¿no? pero para eso hay que crear esos datos humanísticos que en realidad no existen ¿no? ahora este por supuesto como yo les decía hace un momento este es 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 muy importante la selección de los metadatos es decir este ¿cómo clasificamos los datos? ¿por qué? como nos pasó con los poetas este yo dije bueno este normalmente tomamos autor pues no decimos si es autor o autora pero este podríamos decir es autor autora o autore ¿no? este ahora y entonces eso nos permite muchas cosas pero nos permite revelar una este una capa que está en los datos que suelen no verse si ustedes van a las bibliotecas y buscan autoras no hay manera de encontrar autoras o sea no hay una categoría que diga autoras ya no existen porque los modelos bibliográficos este bibliotecológicos pues este vienen de mediados del siglo pasado donde ese tipo de cosas no les parecía relevante ahora nos parece muy relevante entonces eso hace visible cosas que no están visibles entonces los metadatos son un elemento fundamental en la producción de de estas cosas porque es ahí justamente donde podemos nosotros pues tratar de este ¿cómo se llama? de evitar las los sesgos que se tienen ¿no? muchos de nuestros archivos están hechos con sesgos muy fuertes ustedes ya lo vieron ¿no? están hechos con sesgos fuertísimos entonces si nosotros queremos evitar esos sesgos tenemos que ser muy conscientes que la producción de datos requiere saber qué estamos dejando fuera ¿no? para no dejarlo no importa de qué se trata ahora bien no sé si hay preguntas dudas hasta aquí ¿ya tengo una? sí, sí ¿y existen instancias donde tú puedas proporcionar tus bases de datos para que en algún momento los archivos los incluyan o sea pues qué sería Wikipedia pero algo así que a Wikipedia no le puedes meter una base de datos solo puedes alimentar su base de datos solo puedes alimentar su base de datos pero yo hice mi base de datos durante 15 años de guerra volcánica en general tiene una base de datos en el edad la quiero poner no importa ¿existen distancias que asimilen? no o sea no hay o sea hay proyectos hay proyectos para crearlas en conjunto por ejemplo hay en algunos casos hay proyectos que sí reciben bases de datos por ejemplo los antropólogos si tienen si tienen y es un lío del tamaño del universo pero si tienen un lugar donde tú puedes registrar tu base de datos entonces se dan acceso a todas las bases de datos ¿no? pero como las bases de datos de ese tipo tienen sí pues no son de la comunidad exacto tienen muchas diferencias metodológicas pero además en algunos casos se consideran patrimoniales es decir yo soy dueño de mil bases de datos yo no quiero de nadie tocar mil bases de datos porque es mil bases yo la hice yo fui a recoger cada piedrita y le saqué cada foto entonces no quiero que nadie la toque ¿no? ese es otro de los problemas que limitan los bases de datos pero es muy probable que en la medida en que la inteligencia artificial vaya consumiendo más datos mira donde hay un problema fuerte es reconocimiento facial ¿no? trans porque es muy en el caso ¿no? es este o sea hay una también así me enseñan hay una base de datos de reconocimiento facial que es la que usan casi todos casi todas porque es la única que está disponible es la única que te venden todas las demás tienen problemas este para para vendértelas porque es violación de este de datos personales fundamentalmente ¿no? entonces ¿qué hace la inteligencia artificial? crea datos artificiales este es decir a partir de los pocos datos que tiene empieza a sacar datos este pero eso es súper esco porque que en realidad lo único que hace es trasladar los sesgos que tiene la base de datos original al otro pero hay tal necesidad de datos para entrenar las inteligencias artificiales que este ¿cómo se llama? que están utilizando datos artificiales ¿no? o sea de hecho si usted se da cuenta es muy chistoso porque la mayor parte de las críticas sobre todo las críticas éticas a la a la inteligencia artificial se dirigen aquí cuando deberían estarse dirigiendo acá ¿no? es decir necesitamos políticas muy claras para la construcción de bases de datos ¿no? porque ahí está el juego ¿qué pasa con estas construcciones que probablemente no tienen una base de datos como los ojajitos y la de la de la de la de la pues están consumiendo datos no estructurados a grandes volúmenes y entonces están extrayendo los patrones que encuentran de esos de esos grandes volúmenes y entonces más que nada como la cuestión es ¿cómo podemos decir qué tal si te hagas propiamente tiene como una variedad de excel o sea no es como la base de datos de ah es que esta base la compiló una persona que no se no se por ejemplo también no se lo hace el externo ¿no? en este caso es un exceso de internet hay tanto base que hay páginas que tanto si se fijan en pílenos como no como que solo se fijan en pílenos ¿cómo sería el externo como el externo pues es que lo leí pero no recuerdo exactamente yo pero es que si tú quieres o sea las fuentes de datos para cierto tipo de español están llenos de groserías en internet o sea lo que hay en internet entonces cuando la inteligencia artificial pasa por ellos recuerdo con las groserías ¿no? no he probado todavía que diga groserías pero pero cuando claro no me aceptó palazos le puse chingar o chingar si me lo aceptó ¿no? entonces dije ok ¿no? pero quizás tendría que usar expresiones un poco más torceras si me las acepta pero este ese son el tipo de sesgos o sea que de repente recoge mira pasa mucho cuando empezaron a salir no sé si te acuerdas a salir las primeras imágenes de inteligencia artificial la gente ponía su su foto para que la convirtiera en alguna cosa y entonces si eras mujer salías en bikini ¿no? o eras un manga super sexy y demás ¿por qué? porque lo que recoge de internet la inteligencia artificial es eso ¿no? y ahí se veía el sesgo de una manera este ¿cómo se llama? se veía el sesgo de una manera este super marcada porque este ¿cómo se llama? porque había un estándar de belleza femenina y masculina que no voy a cambiar o sea que era dominante que era algo que ¿no? ibas a parecer como modelo de lo que fuera el otro día de hecho estaba yo este quería que la inteligencia artificial me hiciera un barrón Francisco Barrón o sea un profesor de este de maestro de optativa y demás y no era siempre me salía un señor muy bien parecido este con barbita muy bien cuidada ¿no? entonces dices bueno pues es que eso es lo que ve o sea no 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 tiene posibilidades de 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 pensarse de otra manera ahí es donde ves los sesgos cuando cuando jalas todos esos datos se va por las correlaciones más fáciles las más frecuentes las que son más fáciles de encontrar y no buscan las aunque le sumas la película de la tuna no buscan las menos frecuentes o sea tienes que afinar mucho la inteligencia artificial y eso por supuesto este es una cura ¿no? eh creo que no han intentado aquí pero lo puse ayer en Twitter este Tesla produce no sé 80 millones de datos visuales cada hora para alimentar sus cuerpos automáticos no solo es un nivel de procesamiento enloquecido sino que ese tipo de imágenes en general ya no están notadas o sea simplemente confían en la inteligencia artificial para reinterpretarlas todas entonces es este entonces llegan los sesgos pues ¿no? sin más a veces son fáciles de detectar otras veces son muy difíciles pero estamos pensando por supuesto que o sea de nuevo este nosotros digamos va a haber aplicación hay aplicaciones de inteligencia artificial para la medicina en donde es muy riesgoso que la inteligencia artificial tome ciertas decisiones ¿no? entonces este pero una de las cosas que por ejemplo que se ha descubierto es que eh la si los médicos tienden a tener cierto tipo de sesgo y eso se manifiesta en los datos que producen eso se refleja en la inteligencia artificial ¿no? es decir este el artículo que yo leí hacía muchos énfasis en el color de piel ¿no? que si los datos dermatológicos no contenían color de piel era una una súper rica ¿no? este porque entonces no es trasladable o sea cuando escaneas la piel o le sacas una foto y lo sucesivamente es un diagnóstico no la lee igual dependiendo del color de piel ¿no? entonces eso genera un problema pero se dieron cuenta que eso venía de que los dermatólogos no son tan exactos tampoco este diagnosticando este personas de de cuya test de color no es mal en Estados Unidos por supuesto ¿no? entonces ¿qué hacen? pues eso se transmite tal cual ¿no? y claro ¿cómo te vas a dar cuenta cuando en la dosiaba ves el doctor se equivoca en el diagnóstico de una persona de color con la piel más oscura porque confió en la inteligencia artificial falló completamente hasta que otro doctor me dijo no eso no es eso eso no es cosa ¿no? en fin es este nos vamos a dar cuenta este los sesgos más obvios saltan a la vista muy rápido los sesgos menos obvios este que están más enterrados en la en la inteligencia artificial en los datos de la inteligencia artificial tardan bastante más tiempo de este de manifestarse pero nosotros podemos ver con el ejercicio que estamos haciendo ¿no? ahí inmediatamente nos vamos a dar cuenta como este por ejemplo ¿cómo te llamas tú? David David por ejemplo la investigación que quería hacer David pues va a arrojar puros datos negativos ¿no? entonces este cuando tú te preguntes si una inteligencia artificial representa bien la literatura gay lo más probable es decir no sé cómo hacerlo ahorita pero si lo intentamos te vas a dar cuenta que que no creo hay datos ¿no? porque también este ejercemos un tipo de de censura y además lo peor es que es es un tipo de censura ni siquiera este como política establecida es un tipo de censura que se produce nadie se interesa en digitalizar eso ¿no? ya entonces eso está no está complicado ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? ¿todo bien? perfecto pues entonces este nos quedamos aquí si les parece bien entonces este pues para la próxima clase si quieren me la pueden mandar por internet para que veamos sus excedes en clase y seguimos platicando pues suban la clase chau